En las instalaciones de la gobernación de Cotopaxi, se dio a conocer un informe de las fuertes lluvias que afectó a cuatro cantones en el subtrópico. El sector del Palmar es el más afectado. El río San Pablo creció y desapareció el poblado. En la zona de los laureles, alrededor de seis viviendas, en la zona de siete ríos, de la información que tenemos cuatro. En Pucayacu, alrededor igualmente de seis viviendas. Domingo en la tarde, el río San Pablo empezó a subir su nivel y a afectar el poblado del Palmar, que precisamente es una zona literalmente que ha desaparecido, que de las 80 u 85 viviendas que ahí existían, 75 hoy por hoy ya no están. Las fuertes lluvias en el callejón interandino provocaron el desbordamiento de los ríos, lo que ocasionó daños en la agricultura y ganadería. En la primera estimación hay alrededor de 1.200 hectáreas afectadas, no con pérdida total en el caso de Banano, sí alrededor de unas 200 hectáreas de pastos y alrededor de entre 80 o 11 movientes que lamentablemente se han perdido. No hay un cálculo específico del valor material que se ha perdido y todo lo que se está perdiendo en estos días por el cierre de la vía. En cuatro puntos viales, el río destruyó en su totalidad la vía desde el sector de Pílaló hasta La Maná. Otras vías se encuentran afectadas por el invierno y no hay acceso por tierra. Y 23 deslizamientos desde ese punto hacia la zona de Pílaló. Tenemos afectaciones en la vía Quirotoa, Chuchilán, Psichos, pero hay muchas zonas que se encuentran incomunicadas por vía terrestre, como Malki, Quindigua, en La Maná, donde seis puentes fueron destruidos. La zona de La Esperanza, Macuchi, Siete Ríos, igualmente se encuentra incomunicada. No hay posibilidad de acceso vía terrestre. En Cotopaxi, Juan Pablo Toro, 24 horas.